Muy buenos días, mi nombre es Andrés Guamán. El día de hoy tengo el privilegio de presentarles al SUV más vendido del país. Estamos hablando del Yertur X72, un vehículo muy innovador, moderno, muy tecnológico, con una derrocería imponente, deportiva y a la vez elegante. Como podemos ver en la parte frontal, se destaca el logo en la marca, en medio de una rejilla lineal, niquilada. Así mismo tenemos por acá los faros con proyección LED, tipo ojo de águila, con sus respectivos neblineros. En la parte frontal también encontramos con una cámara frontal, que es parte de la cámara 360 que trae el vehículo, y con un bumper con un toque deportivo. Y en la parte del motor, nos encontramos con un motor 1.5 turbo, con 147 caballos de fuerza y 210 Nm de torque, que nos dan la potencia, la fuerza y la velocidad que necesitamos a la hora de conducir. Así mismo contamos con todos sus componentes originales de la marca, y es importante también destacar que la marca cuenta con un amplio estado de repuestos para cualquier tipo de mantenimiento en el vehículo. Es también importante destacar que en el capó trae este aislante de calor, que no permite que el calor del motor se exteriorice a la parte del capó, o a la parte de la carrocería. Por esta parte nos encontramos con unos aros rim 20 bicolor, con frenos ABS y EBD, una suspensión MagPerson, que nos permite tener un mejor control del vehículo al momento de conducirlo, tanto en una frenada de derrape, y también el sistema de suspensión, pues nos permite tener un mejor equilibrio en el momento de manejar en carreteras de segundo y tercer orden. Por aquí nos encontramos con sus retrovisores abatibles, que traen una luz guía lineal, para que las personas que vienen de frente tengan mejor visibilidad el momento que estemos en la carretera. Aquí tenemos también la cámara 360, que nos ayuda a visualizar los puntos ciegos en el momento de estacionarnos. Y en la parte interna del habitáculo del vehículo, pues nos encontramos primeramente con una puerta muy elegante, tapizada en cuero con cocidos blancos, vidrios eléctricos, el porta documentos y porta bebidas. Aquí un parlante que nos brinda un sonido envolvente de alta fidelidad, que hace que nuestro viaje sea un poco más cómodo, más lleno de confort. Y pues, como podemos ver en la parte interna del copiloto, nos contamos un espacio muy amplio, su respectivo airbat, un tablero tapizado en cuero, muy sensible al tacto, aire acondicionado, una gaveta en donde podemos llevar documentos y cualquier tipo de equipos. Ay, me confundió. Acordale. Una guantera muy amplia en la que podemos llevar cualquier tipo de documentos. Aquí tenemos para cargar el teléfono celular o cualquier tipo de dispositivo. La visera para el sol. Asimismo tenemos aquí, es importante destacar que nuestro vehículo es todo tapizado en cuero con cocidos blancos, y pues en los asientos trae un micro perforado que ayuda a que los asientos, cuando están bajo el sol, permanezcan con una temperatura normal y no se calienten. En la parte posterior del habitáculo del vehículo, contamos pues con, igual con los asientos para los pasajeros, traen una división de, una división de ambiente, para también para transportar bebidas, trae el aire acondicionado, puertos USB para cargar los teléfonos, en la parte de atrás de los asientos delanteros, trae su bolsita para cargar documentos, como les había mencionado anteriormente, vidrios eléctricos, vidrios eléctricos, y para cargar los documentos, pues y las bebidas de los pasajeros de la parte de acá atrás. Es importante también destacar, que nuestro vehículo cuenta con tres pilas de asiento, la que podemos ver, que es muy amplia, y pues podemos cargar dos pasajeros adicionales, de una manera muy cómoda, con esto puede viajar toda la familia junta, sin ningún problema. Y en la parte posterior del vehículo, nos encontramos con unas luces de stock, muy elegantes, muy distintivas, el logotipo de la marca, en la puerta posterior, en alto relieve, niquilado, un spoiler, con una luz de stock lineal, que le da un toque de elegancia, y también pues con su antena, tipo aneta de tiburón. Tenemos aquí un bumper deportivo, con sensores de proximidad, y pues su respectiva cámara de reto. El momento que suspendemos la tercera fila de asiento, pues contamos con un portamaletas muy amplio, en donde nos caben cuatro o cinco maletas grandes, para todos los pasajeros que van en el vehículo, y también en la parte posterior de aquí, contamos con los puertos de energía, para cargar dispositivos, y también para las personas que viajan en la tercera fila, pues tenemos para cargar sus bebidas, y cualquier tipo de documento en la parte posterior, acá también, ¿no? En el área del piloto, nos encontramos primero en la puerta, los mandos principales, de todo el vehículo, tanto de las ventanas, como de los seguros, así mismo lo que ya les había mencionado anteriormente, en las otras, en las otras puertas, pues el parlante, y los vidrios eléctricos. Ya en la parte interna aquí del área del piloto, nos encontramos con un volante totalmente deportivo, mandos en el volante, es importante destacar que este vehículo, es un vehículo de última generación, muy tecnológico, que se enciende con botón. Al encender el vehículo, nos encontramos con una luz de bienvenida, en el tablero, con una luz de bienvenida en el tablero, un tablero digital deportivo, en donde vamos a recibir, todas las notificaciones del vehículo, tanto sean mecánicas, como de seguridad. Asimismo podemos aquí ver, las notificaciones del, que tenemos en el volante, de la velocidad de crucero, de contestar llamadas, y el menú del vehículo. Asimismo contamos con una radio, con una pantalla digital de 10 pulgadas, en donde podemos ver, nuestra cámara 360. como podemos ver, es una cámara que nos permite visualizar, todos los ángulos del vehículo, de una manera más ágil, y con esto pues, tenemos la seguridad, de que estamos viendo, cualquier maniobra que hagamos con el vehículo. Es importante también destacar, que nuestro vehículo trae un DVR, con el que podemos grabar, cualquier movimiento que hagamos en el vehículo, y pues, esto queda registrado, ¿no? Esto, dadas las circunstancias, en las que estamos, pues esto se convierte, en parte de la seguridad del vehículo, ya que podemos grabar, a otro vehículo, que esté frente de nosotros, o en la parte posterior de nosotros. Es muy también importante destacar, que el vehículo, trae un freno de, de mano eléctrico, que se activa, con un, con un clic. Se activa y se desactiva, con un clic. Trae auto hall, asistente de conducción, que nos permite, que el vehículo, cuando estemos en puestas, no se nos vaya para atrás, sino más bien, siempre el vehículo arranque para adelante. El vehículo trae aire acondicionado, que nos brinda, el confort, nos brinda, un viaje lleno de confort, lleno de, de un buen clima, en el que podemos, estar dentro del vehículo, el tiempo que sea necesario, ya que vamos a tener, un buen ambiente. Asimismo, una de las partes, más interesantes del vehículo, es, su techo panorámico, que como vemos, es muy amplio. Un techo panorámico, muy amplio, que nos brinda, un viaje, lleno de, de placer, de aventura, un viaje en el que podemos, ir apreciando, el paisaje, del sitio, por donde estemos yendo, y a su vez, si queremos, una mayor ventilación, pues podemos, abrir todo el techo, y con esto, podemos tener, una mayor ventilación. El techo panorámico, de nuestro X72, es lo que marca, la diferencia en el vehículo, lo convierte, en un vehículo, de alta gama, a un precio, muy accesible, como podemos ver, es un techo panorámico, muy elegante, muy muy elegante, muy bonito, los retrovisores, del vehículo, son eléctricos, que tenemos, el mando aquí, detrás del, del volante, en el lado izquierdo, son retrovisores eléctricos, y pues, en cuanto, al funcionamiento, y al equipamiento, del vehículo, pues, estos son, uno de los principales, beneficios, que trae nuestro vehículo, nuestro X72, para apagarlo, también, pues, así, nomás, tenemos que dar un clic, en el botón, y con eso, pues, se apaga el vehículo, este es, nuestro, X72, un vehículo moderno, tecnológico, deportivo, elegante, muy familiar, y lo mejor de todo, un precio muy accesible, lo puede encontrar, aquí en Latka, en una empresa, que tiene más de 37 años, en el sector automotriz, siempre, respaldada, por garantía, seriedad, por cumplimiento, y pues, contamos, con un amplio, estudio de repuesto, para cualquier, tipo de eventualidad, del vehículo, contamos, con servicio técnico, calificado, y garantizado, y por qué comprar, la 3 Guaman, porque soy un asesor, con la experiencia, indicada, para poderle guiar, y hacer que su compra, sea una compra, en donde usted, sea el ganador, muchas gracias, muchas gracias.